Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de Bad Things Y vamos a empezar con un capo en el segundo traste Muy bien, ahora con los acuerdes Vamos a utilizar Do Sol La menor Va Y Re menor Muy bien, el ritmo que vamos a utilizar es esto Abajo, abajo, arriba Arriba, abajo, arriba Y eso va a ser por cada acorde, por ejemplo Do Ahora Sol Y La menor Muy bien, eso es todo Ahora vamos a empezar con el intro, empezando con Do Ahí va, Do Sol La menor Do Fa Do Re menor Sol Primer coro Do Sol La menor Sol La menor Fa Do Re menor Sol Do Re menor Do Sol Do La menor Do La menor Do Re menor Sol 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 Primer verso Do Sol Fa Do Fa Do Fa La menor Do La menor Do Do Fa Do Fa Fa Do Do Sol Sol Fa Sol Fa Do Fa La menor Sol Segundo coro Segundo coro Segundo coro Verso Fa Re menor Sol Segundo coro Segundo coro Do Sol Fa Do Fa Fa Do Do La menor Sol Do Sol Fa Do Do Sol Do Fa La menor Sol Fa Fa Do Fa Do, sol, fa, do, fa, do, la menor, sol, tercer coro, do, sol, la menor, do, fa, do, re menor, sol, do, sol, la menor, do, fa, do, re menor, sol, el puente, do, sol, la menor, do, fa, do, re menor, sol, do, sol, la menor, do, fa, do, re menor, sol, la menor, sol, tercer coro, do, sol, la menor, do, fa, do, re menor, sol, do, sol, la menor, la menor, do, fa, do, re menor, y terminamos con sol, muy bien, esto es todo, practiquen MC hasta luego.